El momento se llegó La emoción se siente en el aire Y lo prometido es deuda Y como todo rey Necesita su reina Pues aquí está la reina De todas las bandas Visando los escenarios más impactantes En México y la Unión Americana Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Han mantenido su liderazgo Y llega Con el compromiso de dejar su huella En el escenario Por las bandas Perdí los besos de un gran cariño Que me olvidó En un lugar muy lejano Se reunieron varios hombres bien armados Cuando llena por ser yo Tu pan de media está herido Y llega A ti te quiero Yo a ti te amo Te deseo No ser un hombre de agallas Cuando muy pronto les dejo una prueba Felicidades con Vámonos Y que cumpla mucho más El regalo está brindado Para su seguridad Llega 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 De Santa María, California La número uno De la costa central Agárrese compa Porque ya llegó la hora La reina de todas las bandas Mira tus lindos ojos Tu piel angélica Soño por el puerto El puerto de Mazatlán Gastando mil buenos besos A la orillita del mar Por una hermosa mujer Le demorias de delante Para que quiera una sola Si existen miles de amantes Al corazón ya no sufras Ni te andes atormentando La reina de todas las bandas Es la banda que no imita La banda La banda La banda La banda La banda agavera La banda agavera La reina de todas las bandas La banda agavera En vivo